Les voy a explicar por qué. Oye, no, que el Voyager, lo que estamos viendo ahí, con naves gemelas, Voyager 1 y 2, son discos de oro, fíjense, de aproximadamente 31 centímetros, algo muy parecido a un long play, en donde está inscrito dos formas, dos figuras, un hombre y una mujer, por si fuera poco, tiene una serie, 116 imágenes aproximadamente, que dan cuenta de cuáles son los distintos paisajes, según los climas de nuestro planeta, también existen 54, por lo menos, saludos en distintos idiomas, la forma en que decimos, hola, ¿cómo están? Exactamente, y además, obviamente, sonidos de la naturaleza, como viento, agua, sonidos de pájaros, que es como decir, así suena nuestro planeta. Fíjate que estas sondas, que fueron lanzadas hace 33 años, una, la que va un poco más lejos, que está bordeando, dicen ya, las afueras del sistema solar, en algún momento, cada tanto, mandaba señales de vuelta a la Tierra, con los típicos mensajes, para ver, más o menos, a qué distancia iba, y hace poco mandó una señal, o sea, se detectó que el origen era la sonda, pero no pudieron descifrarlo, es como si alguien lo hubiera tomado, dicen ellos, y hubiera agarrado el sistema sobre, porque hay instrucciones, cómo leer ese disco, ahí está el disco, ¿cachai? Dice cómo leerlo, o sea, dice esto, hay que ponerlo, hay instrucciones matemáticas, ¿cierto? Llevado a números abstractos, para que cosa que cualquier civilización inteligente no pudiese entender, y mandó señales que no pudieron decriptar por, eh, escuchamos el tipo de sonido. Gran mensaje. Hice una loica. No, hombre, es como un mono. Hace como un pájaro. Sí. Mira, no sé qué animales son, pero te puedo decir que están copulando. Ya sé. Están en plena etapa de apariencia. Están, exactamente, están haciendo descendencia, claramente. Están haciendo tocinetas, como decía la calcomanía en las micros. ¿Y esa versión de latigo? Es de un corazón, obviamente. No, es parte de los distintos sonidos que son característicos y propios nuestros. Ahora, claramente, esto lo pueden estar escuchando los extraterrestres, y, claramente, lo que vemos ahí, porque el disco físicamente se ve así, viene el instructivo de cómo leerlo. Ahora... Le mandaron un tocadisco, digamos, porque... No, dice... No, pero está la instrucción. Dice, este disco hay que depositarlo de esta manera, y tiene que leerse la base de que gire y reproducido con un cierto tipo de aguja. Sí, dice. Pero, pero no... Pero obviamente debo decir que la primera vez que lo leí entero, cuando era niño, leí las instrucciones para tocarme y las... O sea, como... Si hubiera llegado a mi mano, probablemente no he terminado como Frisbee. O como ninguna otra cosa. Bueno, mira, saliendo ya del sistema solar, ya está por las oferas de Neptuno, como les digo, hace no mucho, mandó su acostumbrado mensaje a estas cápsulas, estos satélites, solo que los científicos de acá no pudieron descifrarlo. O sea, llegó un mensaje desde la sonda, pero no supieron qué hacer con él. Y dijeron, mira, llegó una radiofrecuencia, pero no entendemos lo que dice, y no es parte de las cosas que nosotros mandamos. De hecho, ¿sabes dónde hacen un juego con eso? En la película Contacto, ¿se acuerdan con Jodie Foster? Sí. ¿Y Mel Gibson? Claro, es Saga, no, no, no está Mel Gibson. Ah, ya, estoy confundida. Está, ¿cómo se llama? Jodie Foster. Jodie Foster. No, ¿cómo está Juan Pablo Saga? Es el leito, hombre. Es el leito. Cafecito para ti, mi querida. Muchas gracias. Lo que pasa es que llega un mensaje extraterrestre, lo detectan desde la Tierra, y aparece Hitler diciendo, hola a todos los otros. Y dice, wow, qué onda, bueno, me invadí. No, y ahí descubren, no, este era uno de los videos que estaba en Voyager. No, Contacto. Y obviamente lo mandaron de vuelta y es como decirnos, tomamos la cápsula y se la estamos devolviendo porque queremos decir el momento que encontramos su fonda y vamos para allá. Matthew McEnergy. Matthew McEnergy, muchas gracias. James Wood. John Hart. Mercedes Ducci. Vamos a ver. Angela Pazes. William Fitzner. Dirigida por Robert Zemeckis. Exactamente, sí, señor. Bueno, el caso es que si fuese el momento en donde los extraterrestres tomaron esta sonda y mandaron un mensaje de vuelta, ya a esta altura, créeme que lo hicieron para decir así como, oye, mandémosle un mensaje de vuelta. Yo creo que lo hicieron un ring raja. Como una suerte de broma. Porque la verdad es que ya están acá que rato y obviamente no es como, mira, hay vida en otra parte y dicen que se ama a tierra y todo. Guajaja, sí, sí, sabemos. Si lo hacen en el colegio, los marcianos. Pero obviamente estos ovnis fueron vistos en distintos puntos de nuestra ciudad. Vamos a partir uno que se vio en la flamante comuna de la Florida. Vamos, métale. Play, señor director. Video grabado, obviamente, el 8 de octubre, hace poquito, por personas que iban ocurriendo. Oye, debo decir algo, pero cuando termine este video quiero dar las gracias a todas las personas que vinieron en el avión viajando de la Serena hacia acá porque tuvimos un par de desparcias bien bonitas. Bueno, este ovni claramente... Ya, especifica porque eso se presta para malas interpretaciones. Bueno, fíjate que la azafata en el baño... No, no, no. Bueno, fíjate que no es solo una luz, pero si era que tuviera un pequeño sacadito, no va a faltar el que diga ¿qué es eso? Una bolsa. Y puede ser. Pues una bolsa de plástico, todo lo que tú quieras. Pero, si no me crees, ¡investíguelo! Bueno, es un objeto claramente no identificado. ¿Qué es? No lo sabemos. Hay que saber a qué distancia del cielo habría que estar. Por desgracia, esta vez el muchacho, la persona que registró esto, no hizo el ejercicio que es vital para entender este fenómeno, tener un plano de referencia, bajando la cámara siquiera un instante, sacar eso del plano, pero decir, yo estoy a tal distancia de estos edificios, de estos árboles, cuantito, y así yo puedo hacer una triangulación. Pero este ovni, o este objeto no identificado, que puede ser cualquier cosa, fue visto también desde Renca. O sea, llegó hasta allá. Ahí yo ya dudo que sea un volantín extraviado, una bolsa y todo lo demás. Sobre todo, si cuando llega la noche, se pone a brillar. ¿Y el mismo círculo? A menos que fuera una bolsa fosforescente con capacidad autolumínica. Pero muy grande. Y más encima sus hombas, no solo uno. En estos días vi algo en el cielo, Sal. ¿Qué Dios? Y me acordé de ti, yo decía, estoy psicopatiada. ¿Qué, qué, qué? Pero cuente. Vi, yo venía de regreso a Santiago, de un casino que queda como por las afueras de Santiago. Sí, claro, sí. Ya, venía de regreso. ¿Y venía normal o venía con FIFA? No, no, venía perfecta. ¿Cómo se va? Seis de la tarde. ¿Tampoco fue, tía? ¿Tayerimba al mediodía? Seis de la tarde y me había tomado dos cafés. O sea, que olía. Ah, perfecto. Perfecto. Y estaba, veía la montaña así al fondo y había la nube. los vende calzoneros cuando no tomo mucho café. Dicen que ven los vende calzoneros. En sopa lo explican. En sopa. ¿Sí? Oye, estaba la montaña así, el cerro y la nube, y había una lucecita blanca y se movía como cerca de la montaña. Así como que se mantendía en algo así. Mmm.